Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar, eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar Esperajando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio No puedo explicar Solo ando dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida la suerte estachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarte Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo record bate Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es ver agandirándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es ver agandirándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú y yo tenemos asuntos pendientes Aunque no lo soy Por ti yo siempre fui paciente A veces soy yo Y a veces en mi mente Pensando en qué va a ser cuando te encuentre Solo hacértelo No es suficiente Quiero quedarme en ti, pero pa' siempre Vamos de cien a cero Como si esta noche fuera el primero Si decides venirte, yo te espero Yo no quiero una noche más Si me dejas Vamos de cien a cero Vamos de cien a cero Ella es mi cosita, como domino Yo que soy difícil y ya domino Esta bellaquera nunca terminó Pero de mi size, pero me quedo Soy perro y quiero ser tu gato Yo no te busco solo pa' un rato Tú eres pro y yo no soy novato Pa' tus dudas tengo los datos Ay, yo, ay, yo Qué rico es lo que sentimos Tú y yo, tú y yo Haciendo lo que dijimos Ay, yo, ay, yo Yo no quiero una noche más Si tú me dejas Vamos de cien a cero Como si esta noche fuera el primero Si decides venirte, yo te espero Yo no quiero una noche más Si tú me dejas Vamos de cien a cero 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 Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una afinidad Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Que esté puesta, dime si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top end And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los cortes tiran son flojos, flojos Hace rato tengo en tu ojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue, tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los cortes tiran son flojos, flojos Hace rato tengo en tu ojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue, tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te veo Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Baby, apareciste en mi vida y ahora te deshaste Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Ni, ni, todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera Pasa calera y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Baby, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo fácil Cómo no destes cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy Me pongo los Yeezy Te amo, take it easy Después de un Daikirima y salen los indicios Te has vuelto mi vicio Brilla como BB, ya parezco así, no Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía Yo soy tu fantasía Yo soy tu fantasía Yo soy tu fantasía Yo soy tu fantasía Cuando me lo haces así, sí, sí, sí Cuando me toca así, sí, sí, sí Tengo ganas desde el día en que te conocí Eso es verdad de aquí No sé lo que me hiciste, esto no es normal Que todo lo que pides te lo quiero dar Daría lo que fuera por volver a estar Contigo na' más, contigo na' más Pero no es así Cuando estoy lejos de ti Y aún sabiendo que me piensas a diario Vivo pensando que picharte es necesario pa' mí Sorry, pero ya vi que tú eres la primera Que entran mis historias No, no, ya no quiero drama Ni mucho menos cuando estamos en la cama Dime, ¿cómo pretendes que yo no me desanime? ¿Cómo te digo la verdad sin que yo te lastime? Yo sé que me amas Pero lo nuestro ya parece un melodrama Los panes no me creen si digo que terminamos Esta va a ser la final y espero que no volvamos, sí, sí Esos días, tres días cuando nos besamos Si supiera lo que sentía Ella como ninguna me lo sabe hacer Oyen uno como Tiger Terremoto como Tyler Prendeme un feeling como Cabecego Raider Trata de picharle pero batearlo en la idea Baby, cosas que contigo no aplican Aunque quisiera cumplir tu fantasía Pero si quieres vacilar pues indica Si entiendes lo que decía Que yo estoy por ti Pero ella también me hace feliz Y aunque comprenda que eso no me justifica Pero se implica que ella nunca cambiaría por ti Sorry, pero ya vi que tú eres la primera Que entra a mis historias No, no, ya no quiero drama Ni mucho menos cuando estamos en la cama Dime, ¿cómo pretendes que yo no me desanime? ¿Cómo te digo la verdad sin que yo te lastime? No, yo sé que me amas Pero lo nuestro ya parece un melodrama Pero no es así Cuando estoy lejos de ti Y aún sabiendo que me piensas a diario Vivo pensando que picharte es necesario pa' mí Sorry La Rosa El nuevo Rostal JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh Yeah Tengo el cora negro mate Fuiste tú que lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bella Que eres ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Hey, ya ¿De dónde saliste tú? Dale, apaga la luz Que tengo la cama encendida Mira, mami, qué descaro tienes tú Parece un ilú ¿Por qué te noto tan fría? Si sabes que ahora soy diferente Se nota y se siente Dale que los ojos no mienten Ese culo me tiene impaciente Sígueme la corriente Un perreíto buena gente Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bella Que eres ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Hey Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Hey Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final nos duela Hey Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que Tu vuelvas Tu no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta La formula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctoreña pirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje Respira su boca boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Y dale alivio a mi alma Inyectale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor Yo me muero Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin verso Sin ti no ilumina La estrella en mi universo Y si no mi talema Diminuyéndome Por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido 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 Control Necesitamos afición En el área No estamos perdiendo No estamos perdiendo Control Se nos va Se nos va Se nos va Se nos va Ok, tú creas en mí Soñando con verte llegar Estuve esperando desde enero a diciembre Tú eres una estrella fuga Y siempre estoy mirando al cielo pa' ver si vuelves Escúchame, piensa en mí Esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 uh Esperando pa' verte, uh, uh De tenerlo a diciembre Season C, dámelo, dámelo Te doy lo que quieras, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inevitable Lo que tenemos es inimitable Solo tú y yo los dos en un viaje de ida, de ida Nos subimos en avión y nos vamos pa' donde tú digas, tú digas Season C, dámelo, dámelo Dile lo que quieras, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inevitable Lo que tenemos es inimitable Escúchame, piensa en mí Esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 de tenerlo a diciembre Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 de tenerlo a diciembre Uh, 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 uh Lo de la pasión, mami